Y los queríamos invitar a todos ustedes a la comunidad a participar de esta Running Camp el día sábado 15 de junio. La Running Camp tiene como nombre Aperrados y consiste en correr 4 kilómetros con tu perro. También tenemos premiaciones, tenemos 10 categorías, se van a premiar a los primeros que lleguen y luego a unas categorías que son sorpresas. Desde las 9 de la mañana en la plaza Arturo Prat en la Corby, ex plaza Los Cañones y la corrida va a comenzar a PP 10 de la mañana porque se hacen las inscripciones previo a la corrida. También cabe destacar que el día de la corrida se van a instalar chips, vacunas antirrábica, se van a hacer chequeos médicos previos a la carrera y post carrera y también premio sorpresa. Las inscripciones se realizan el día del evento, ahí mismo en la plaza Arturo Prat desde las 9 de la mañana y si necesitas más información puedes ver nuestras redes sociales, el Facebook Casa del Deporte o el Instagram Casa del Deporte. Si no tienes redes sociales puedes llamar a la oficina y el número es el 332-295-307. Bueno, invitamos a toda la comunidad Quillotana y de alrededores a asistir a nuestra Running Camp Aperrados el día sábado 15 de junio desde las 9 de la mañana en plaza Arturo Prat, sector La Corby, ex plaza Los Cañones, ahí te vamos a estar esperando con todos tus amigos caninos. ¡Súmate!